bienvenidos a este canal que se llama tarot deportivo en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre suiza versus turquía por la fecha 3 del grupo a por la eurocopa 2021 los invito a suscribirse activar la campanita y darle me gusta además de comentar y compartir con sus amigos bien para suiza empieza el encuentro empezando algo nuevo van a estar gestando una nueva formación táctica o una nueva estrategia de juego en la cual quieren imponer su juego su autoridad durante el desarrollo del juego van a estar mostrando su potencial sus jugadores van alcanzar su máximo esplendor en la cual van a estar en el final del partido estando bien iluminados estando concentrados y en el partido queriéndose llevar los tres puntos para poder clasificarse para la siguiente ronda en cuanto a turquía empieza el encuentro estando en las tratativas de ver qué situación de juego que formación táctica utilizar en la cual van a estar un poco indecisos en el desarrollo del partido para ver si van bien encaminados o tienen que elegir otra formación táctica en la cual en el final del partido van a estar quebrándose o perdiendo algún jugador o incluso el partido ya tiene esta lectura de tarot sale ganador a suiza esto ha sido todo por hoy muchas gracias por ver el vídeo nos vemos en la próxima adiós